Música Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz, penetra el Espíritu y transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Música Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuette y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuette Márquez y quiero compartir contigo en esta ocasión un tema muy hermoso que habla acerca de un encuentro con el Espíritu Santo, con la voz de Dios, con el cielo. Y quizás esto se escucha muy hermoso y de hecho lo es, pero quizás empezamos a pensar en el cielo físico y ver a Dios y cosas así, pero yo quiero compartir contigo algo que Dios me mostró y esto es una revelación de Dios personal acerca de esto que voy a hablar y me emociona compartirlo contigo porque fue una revelación directa de Dios al estar estudiando mi Biblia. El Espíritu Santo me mostró esto y la verdad es que me emocioné tanto y es algo que por eso me gusta mucho lo que dice aquí que te voy a mostrar ahorita que nosotros debemos de hacer si realmente queremos tener un encuentro con el cielo, con el Espíritu Santo y con la voz de Dios. Y yo quisiera que fueras conmigo al Evangelio de San Marcos. Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Me emociona esta palabra. Cuando yo estaba estudiando mi Biblia, ya hace, de esta revelación ya hace varios años, algunos años, y dice que me llamó la atención cuando veo aquí que dice que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, dice que cuando ya salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, al Espíritu Santo, y vino y escuchó la voz de Dios que dijo, o sea, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y veo ahí, cuando yo estaba estudiando esto, vi tres cosas ahí que me llamaron la atención. Jesús vio abrirse los cielos, número uno. Número dos, vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Y número tres, escuchó la voz de Dios, la voz del Padre. Tres cosas que se dieron en una situación ahí que podemos ver nosotros. Y me emocionó tanto esto y dije yo, Señor, yo quiero esto para mí. ¿Cómo puedo yo ver abrirse los cielos? ¿Cómo puedo ver yo al Espíritu Santo, estar con él, tener comunión con él? ¿Cómo puedo yo escuchar tu voz, Señor? Estas tres cosas que sucedieron aquí con mi Señor, que es nuestro ejemplo a seguir, dije, ¿cómo puedo yo experimentar esto? Se me hace tan glorioso esto y tan grandioso que yo creo que cualquier cristiano deberíamos desear esto en nuestro corazón. Y yo estoy pensando y digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia de eso? Y empiezo a correr desde Génesis hasta Apocalipsis, mi mente buscando algo que Dios me pueda permitir encontrar, que soporte, algo de donde me puedo yo agarrar para que yo pueda, para que yo pueda experimentar esto tan glorioso. Y bueno, estoy pensando en eso y digo yo, bueno, pues, no, no, de momento no, pero el Espíritu Santo me pone, me pone en el corazón ir a otro evangelio y me manda al evangelio de Lucas. Voy al evangelio de Lucas, está primero Mateo, luego Marcos y luego Lucas, en el capítulo 3, ahí me manda el Espíritu Santo al versículo 21, al mismo pasaje que estaba viendo acá en Marcos, ahora me manda acá y digo, veo aquí versículo 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo, dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando, dice, y aquí está la clave, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, no es una paloma el Espíritu Santo, o sea, así en esa semejanza descendió, pero el Espíritu Santo es Dios, es una persona, no es una paloma. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, o sea, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti, en el Señor Jesucristo tengo complacencia, en nadie más, o sea, es lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces aquí ya vi las tres cosas que había visto en el Evangelio de Marcos, el cielo abierto, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma y también escuchar la voz de Dios. y aquí nos daba la clave, dice, y orando. ¡Ay, qué bendición! Aquí está la clave, aquí está la respuesta, orando. Entonces ya me puse con el Espíritu Santo a comentar algunas cosas. Ok, Señor, yo puedo, si yo oro, yo puedo ver esas, puedo experimentar esas tres cosas. Y el Espíritu Santo me asentía, me decía, sí, así es. Decía yo, bueno, dije, pero bueno, pero, pero, ¿dónde hay? Y, este, dame un ejemplo, aparte del Señor Jesucristo. Bueno, yo dije, bueno, pues el Señor Jesucristo, pues sí, o sea, era el Señor Jesucristo. Muéstrame una persona como yo, que, 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 este, fuera del Señor Jesucristo, que, que, que haya experimentado esto, haciendo eso, o sea, está bien, o sea, orando, que, que orando, haya, haya experimentado, haya tenido esa experiencia tan hermosa de ver al cielo abierto, al Espíritu Santo, descender y escuchar la voz del cielo, la voz de Dios, la voz del cielo. Y, 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 ahí está mi mente otra vez corriendo desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando algún pasaje donde yo pudiera, ahí estoy pensando en Elías, ahí estoy pensando en Eliseo, ahí estoy pensando en David, estoy pensando, eh, estoy pensando en Juan, estoy pensando, eh, ay, el Espíritu Santo me muestra, me dice, ve al libro de los hechos, y voy al libro de los hechos, y, o sea, vamos ahí, es Mateo, Marco, Lucas, Juan, y luego sigue el libro de los hechos, en el capítulo, me manda al capítulo 10, y vamos a ver, si aquí en este pasaje, se dan esas tres cosas, y yo quisiera que, que tú me, que tú me pudieras, que tú, eh, pusieras atención a esto, porque, porque aquí vamos a encontrar, estas tres situaciones que se dieron, en esa, en ese tiempo, en ese momento, y dice aquí en el versículo 10, capítulo 10, versículo 1, del libro de los hechos, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre, siempre, mira aquí hay muchas cosas que, aquí nos podemos estacionar un ratito, y empezar a hablar muchas cosas de lo que hay aquí, cosas que nosotros debemos de hacer, si nosotros queremos ver la bendición de Dios, dice aquí, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, que es señor, y le dijo, tus oraciones y tus limonas, han subido para memoria delante de Dios, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario, que hagas, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, subió a la azotea para qué, para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, ay, 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 vio el cielo abierto, número uno, vio el cielo abierto, lo mismo que sucedió en el pasaje, donde el Señor Jesucristo fue bautizado, pero ya estamos viendo antes de estas cosas, estamos viendo que Pedro está orando, dice que vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo, dice, y le vino una voz, número dos, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, y era la voz de Dios, porque ahorita vas a ver lo que, lo que dice Pedro, entonces Pedro dijo, Señor no, está diciendo Señor, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás, entonces ya vimos aquí, primero que Pedro está orando, después, después ya cuando está orando, dice que vio el cielo abierto, número uno, y ahora ya escucha la voz de Dios, ok, versículo 15, volvió la voz a él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión, que había visto, he aquí los hombres que habían, sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí, un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ahí, ahí, escucha, ahí está con el Espíritu Santo, porque, le está diciendo ya el Espíritu Santo, o sea, primero ve el cielo abierto, escucha la voz de Dios, cuando le dice, Pedro mata y come, y él le dice Señor, porque ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás, pero aquí, ya, dice aquí, en el versículo 19, que, le dijo algo el Espíritu, el Espíritu Santo, ahí está teniendo, esas tres, cosas, que vimos nosotros, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y en el capítulo 3, en el Evangelio de, de Lucas, donde se, dio esa situación con el Señor Jesucristo, ahora la vemos aquí con Pedro, como, Pedro, un hombre como tú y como yo, y, mira que hermoso el Espíritu Santo, que me trajo aquí, para que yo me diera cuenta, que, esto puede suceder, si nosotros hacemos eso también, aquí, no sigo con todo esto, no sigo con el pasaje, pero, porque quería llegar aquí, a esta situación, o sea, que nosotros pudiéramos entender, que cuando nosotros, nos ponemos a orar, podemos tener, un, un, un encuentro con Dios, un encuentro con el cielo, podemos escuchar, la voz de Dios, porque si tenemos un, si podemos escuchar, la voz de Dios, quiere decir, que tenemos un encuentro con Dios, alguien que nos habla, es alguien que, que nosotros, en alguna manera, estamos teniendo, un contacto con él, entonces, y, y la otra, este, eh, estar con el Espíritu Santo, esas tres cosas, cuando, cuando, cuando yo, empecé a ver esto, y estudié esto, en, en ese momento, Dios me reveló todo, en, en ese momento, desde que, que yo vi, me llevó a cada parte, y yo le doy gracias a Dios, por el Espíritu Santo, porque, sin él nosotros, no podríamos, no podríamos, eh, recibir, esas revelaciones, que, que Dios tiene para nosotros, esas cosas, como dice en el capítulo 2, de 1 Corintios, esas cosas, que ojo, no vio, ni, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, que Dios ha preparado, para los que le amamos, pero, dice ahí en el versículo, que sigue, dice, pero Dios, nos, las reveló a nosotros, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, gracias a Dios, por el Espíritu Santo, porque sin él, nosotros no, no podríamos entender nada, de las cosas de Dios, y, porque él es el único, que nos puede revelar, las cosas, de, del Padre, del Señor Jesucristo, todas las cosas, que, que nosotros, que Dios quiere que nosotros, conozcamos de él, y, aquí vemos, cumplida, esa, esa situación, y me emocionó, y, yo quisiera, nada más, mencionar, algunas cosas, acerca de la oración, y yo quisiera, que fuéramos, al capítulo, siete, del libro de Mateo, para que tú sepas, que es poderoso, que, cuando nosotros, tomamos un tiempo, para, para buscar a Dios, a través de la oración, dice, en el capítulo, siete, versículo siete, de Mateo, dice, pedid, y se os dará, no dice, pedid, y, pues bueno, pues a ver si, a ver si, bueno, a ver si, a ver si, si se dan, no, no, no estamos muy seguros, de que se vaya a dar, no está hablando, el Señor Jesucristo, afirmando, dice, tú pide, y se te va a dar, dice, buscad, y hallaréis, o sea, igual, no dice, busca, y, y pues bueno, a ver si encuentras algo, verdad, no, dice, buscad y hallaréis, dice, llamad, y se os abrirá, si, entonces, yo, en alguna ocasión, escuché a algún ministro decir que, que, en algunas versiones, o que esta, este versículo, visto de otra manera, quiere decir esto que te voy a decir, te lo voy a parafrasear así como lo, como lo mencionó este ministro, dice que ese versículo quiere decir, pedir, y seguir pidiendo, 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 y se os dará, buscad y seguí, sigue buscando, y sigue buscando, y sigue buscando, y hallaréis, llama, y se os abrirá, llama, 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 y se os abrirá, llama, y se os abrirá, dice, porque todo aquel que pide, recibe, todo, no, algunos que piden, reciben, dice, todo aquel que pide, recibe, dice, Dice, y el que busca haya, y el que busca haya, o sea, si tú buscas vas a encontrar, dice, y al que llama se le abrirá, o sea, si tú llamas se te va a abrir, sí, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Yo no sería capaz si un hijo mío me dice, oye papá, ¿me puedes dar un pan? Yo no le voy a decir, no voy a agarrar una piedra y se la voy a dar, o sea, no sería capaz ni por aquí me pasa, ni en el pensamiento imaginar eso, o sea, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente, imagínate, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, ¿sabes una cosa? El Dios que nosotros servimos es un Dios que da buenas cosas, Dios es bueno, Dios es misericordioso, no tengo tiempo para llevarte ahí, pero en Lucas 6.35, si mal no estoy por ahí, dice que Él es benigno para con los ingratos y malos, Dios, aún con las personas que son así, Dios es benigno, esa palabra benigno quiere decir que no hace daño, cuando un médico le dice a una persona, no se preocupe, su tumor es benigno, quiere decir que no hace daño, cuando dicen es maligno, quiere decir que cuidado con eso porque es peligroso, pero aquí nos dice en el Evangelio de Lucas que Dios es benigno aún para con los ingratos y malos, ¿qué te hace pensar que Dios es malo? O sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te ama, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna, Dios quiere que tú tengas vida eterna en su presencia con él, que disfrute la vida que él ha preparado para todos nosotros, los que le amamos, los que le conocemos, y dice aquí que, dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan, y yo quiero llevarte otra escritura que el Espíritu Santo me está recordando en este momento, quisiera que fuéramos al libro de Santiago, en el capítulo 1, ahí dice, hermanos míos, capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice aquí que nos debemos de gozar, imagina, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿te acuerdas que te dije que Dios es bueno? Dios es bueno, el Dios que nosotros servimos es un Dios que es bueno, muchas personas dicen, oye hermano, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho, mira, lo que tú no sabes es que tan grande es la misericordia de Dios, eso es lo que tú no sabes, no hermano, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho, tú no sabes lo grandioso de la misericordia que Dios tiene, eso es lo que tú no sabes, pues no, realmente que no sabes, ok, quiere saber que tan grande es la misericordia de Dios, dice que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿sabes una cosa? ¿qué tan, dime tú qué tan misericordioso es Dios? Dime qué tan altos están los cielos, dime tú, respóndeme, y yo te voy a decir qué tan grande es la misericordia de Dios, no, pues es infinito, infinita es su misericordia, infinita es la misericordia de Dios, servimos a un Dios bueno, servimos a un Dios misericordioso, glorioso, por eso le amamos, porque dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero, por eso le amamos, y dice aquí, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos, no a algunos, a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, y aquí viene el punto, dice, pero pida con fe, no dudando nada, o sea, cuando oremos, debemos de orar con fe, sabiendo primeramente que Dios nos escucha, o que estamos pidiendo algo que a Dios le agrada bendecirnos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo, dice que es inconstante en todos sus caminos, el hombre de doble ánimo es una persona que dice, ahora sí voy a, ahora sí voy a hacer esto, y mañana se levanta y diciendo, no, mejor pasa mañana, y, o sea, es inconstante en sus caminos, ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que preciosa ver del hombre, es la diligencia, debemos de ser diligentes en las cosas, en las cosas de Dios, para que, para que nosotros podamos ver la vida de Dios manifestándose en cada uno de nosotros, que podamos ver la bendición de Dios en todo aquello donde ponemos nuestras manos para ser, en todo nuestro caminar en esta vida, dice que debemos de pedir con fe, no dudando nada, dice, y cuando nosotros vamos a ese lugar de oración, nosotros debemos de tener la convicción de que vamos a ver el cielo abierto, que el Espíritu Santo estará con nosotros ahí, ministrándonos, tocándonos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, y que además también nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, si tú quieres ser esa persona que quiere experimentar estas cosas, tú necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, voy a hacerte una oración para que tú puedas recibir a Cristo como Señor y Salvador, es sencillo, simples palabras, solo necesitas repetir esto que te voy a decir, que lo digas con todo tu corazón, repite conmigo, de tal manera que te puedas escuchar, Dios Todopoderoso, tú dijiste en tu palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú lo levantaste de los muertos, seríamos salvos, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, te doy gracias por haber subido a la cruz y pagar por mis pecados, ahora te pido que me sanes, que me salves, que me liberes y que me llenes de tu Espíritu Santo, gracias Señor Jesús por darme salvación y vida eterna. Mira, si tú hiciste esta oración, mira, las cosas de aquí adelante serán diferentes en tu vida, tú has sido bendecido, ahora conoces al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, sabes, y viste este programa, ahí aparecen unos teléfonos ahí en la pantalla, te vamos a pedir de favor que nos llames y que nos des a conocer lo que ha significado para ti, esto que has escuchado en esta hora, queremos saber de ti, quién eres, te amamos, queremos que sepas que te amamos y te pedimos a Dios que te bendiga, amén. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje, si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa, será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabrecita.